Gracias. Vamos a pasar a la final tres participantes a decir en orden de actuación. Oman, por favor. Aplausos. 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 Xiu Wu. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Entrega el segundo premio y un millón de Carlos Molina. Segundo premio a Miguel Chillón. Entrega el primer premio y un millón de Carlos Molina. Primer premio, Sara Quintero. ¡Gracias! 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 El jurado ha decidido otorgar el premio de Extremadura a Carlos Almorín. Le entrega el premio del público, Roberto Busquets. Premio del público, Hugo Molto. El jurado ha decidido otorgar el público, Roberto Busquets. Tercer premio, Joe Huck. Aplausos. 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 Le entrega el segundo premio, Roberto Busquets. Aplausos. Segundo premio, Omar Kaminsky. Aplausos. 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 Le entrega el primer premio, la concejala de Cultura, doña Juvena, con hijo Mirongeli y Tomás Sosemano. Aplausos. 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 Gracias. 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 Y al patrocinio de Adario y, por supuesto, el excelente trabajo que toma su representante en Europa ha realizado para que esta fuera posible. A todos vosotros muchísimas gracias. La verdad es que hoy tienen agradecimiento por este festival que yo creo que ha sido precioso y estupendo. Además, que se ha dicho el festival, como decían sí los alumnos, ¿no? Ha habido un concurso, pero bien, sin los alumnos que estén desde el festival. Este año habéis sido 36 participantes del concurso Sedeon, 5 del Diorion, venidos de todas las partes del mundo, cosa que os agradecemos y espero y deseo que vuestra estancia en Corea haya sido de lo más ganatado. También me gustaría agradecer a los patrocinadores, el gobierno de Extremadura, de Esbal, a la Sociedad de Internet Clásica de Miami, y sobre todo a su presidente, Carlos Molina, que nos acompaña años, tres años, al cabildo de la catedral, al real, por su total y absoluta disponibilidad, a nuestro fotógrafo oficial de Ansema, por su trabajo incansable. Y, por supuesto, no quiero olvidarme, dentro de los agradecimientos, a los dos finales fundamentales de este festival, a Javier Rodríguez, que me acompaña, un trabajador. Gracias. 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 Gracias por su explicación, yo creo que es personal en este proyecto, antes de que este proyecto pues sea grande y una gran aportación a la cultura de la ciudad de Corea. Simplemente espero que lo que yo hice fuera que la estancia en la ciudad de Corea haya sido inolvidable, que esperamos el año que viene en la 18ª edición del Festival Internacional de Guitarra en la ciudad de Corea. Y una palabra increíble, I hope your time in Corea has been amazing, we wait for you next year, thank you very much. Aplausos Para terminar se dirigen a ustedes Don Hugo Heller, director del Festival. Volver a agradecer a Yu Yu Yu, a Omar y a Hugo el concierto que nos hablaba. Nos olvidamos, nos olvidan tres conciertos que nos han dado y quiero agradecer suelo muchísimo. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Corea, a Mudena, a su alcalde por apoyarnos tanto y por hacer posible que sigamos adelante. Porque en estos tiempos que estamos viviendo es muy difícil, pero estamos apostando por esto y aquí estamos. Y queremos seguir, por supuesto, a la Junta de Extremadura, a Bezbal, a la Escuela Villa, bueno, ya lo dijo Almodina para no repetirme. Sí, un cariñoso saludo a todos los que han pasado por aquí, como a Nielo, a Paz, perdón, a Massi, a Roberto, a David, a Carlos Molina, a Tomás. Agradecerle muchísimo por estar aquí, a Dadario, a la Fundación, que nos ha regalado esa oportunidad, ese reconocimiento internacional del festival. A Chema, a Chema Incansable, que es el que más trabajaba en todo, me parece, porque está siempre, siempre ahí. Bien, Chema, con ya un aplauso. A Julia, con el representante de esta noche. Y un fuerte aplauso para la familia. Gracias. Y un fuerte aplauso. Quiero agradecer a la prensa, que siempre está con nosotros, sobre todo al periódico Eloy y a Eladio, que nos ha tenido todos los días en el periódico. Y, por último, a lo más importante del festival, que son ustedes, concursantes. Que esperamos verlos el año que viene y que se nos ha pasado bien, por lo menos. Muchas gracias. Va a llevar el nombre de Coria al puesto más alto, a Estados Unidos, Nueva York. Sí, vaya. ¿Y qué va a suponer eso para ti? Hombre, pues muy importante, sobre todo para representar a este gran festival que se lleva celebrando desde hace mucho y que tiene gran reputación. ¿Y qué recuerdos te llevas de esta ciudad de Coria? El principal, el primer premio. Y después, pues bueno, la cantidad de amigos y gente conocida en el círculo de la guitarra, que será inolvidable para toda la vida. El festival internacional de guitarra ciudad de Coria y estamos con su director Hugo Gellier. ¿Qué balance nos puedes hacer de este último festival? Bueno, que es uno de los que más nivel hemos tenido. Ha sido muy difícil la decisión del jurado, porque generalmente siempre hay uno que destaca o dos, y esto, pero esta vez los tres que han tocado han sido a un nivel altísimo. Cualquiera podía llevarse el primer premio y hubiese estado bien. Lo que pasa es que, como son estas cosas, el jurado tiene que decir un primer premio, un segundo y un tercero. Pero estamos contentísimos porque ha sido un nivel excepcional. Bueno, y de cara al futuro, ¿qué le auguras a este festival? Bueno, seguir creciendo, seguir manteniendo el nivel e incluso incrementándolo, como va pasando año tras año. Y la representación de Coria en Nueva York, ¿qué va a representar dentro del festival? Bueno, sobre todo, más que para la parte internacional, para Extremadura. Que Extremadura sepa que tiene algo importante en Extremadura, porque internacionalmente ya nos reconocen, nos reconocen en todas partes del mundo. Pero a lo mejor falta ese empujón para que en Extremadura se sepa lo que hay y a qué nivel está. Bueno, pues muchas gracias y que el próximo festival brille a la altura, como mínimo, como este. Muy bien, muchísimas gracias a ti y muchas gracias, Eladio, por tu cobertura y estar siempre a nuestro lado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.